Verónica Rocha en su sección Primero Persona. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, ¿Cómo están? Buenas tardes con este bochorno. Fíjense que me llama mucho la atención porque durante todo junio estuvieron muy presentes pues todo la comunidad LGBTQI+, y en específico las personas trans. Y me llama mucho la atención porque la cantidad de personas en las marchas ahora eran de una cantidad muy distinta años pasados. Y de lo que me llamó más la atención es que pudieron apoderarse, ¿No? De las calles, incluso de las pantallas, pudimos ver incluso por ahí la transmisión en vivo y muy larga que hizo Milenio y otras cadenas nacionales dedicadas a darles este espacio, pero hay otros que no han podido conquistar y son las competencias de élite como Juegos Olímpicos dos mil veinticuatro, en donde ha sido una batalla bastante complicada para todos, o sea, sí, para toda la comunidad, pero en específico para las personas trans que hacen una lucha durante toda su vida, pero también hacen una lucha para poder insertarse en convocatorias y en competencias que quieren nivelarse con ese género al que aspira. Yo tengo una opinión muy particular en el sentido del deporte solamente, porque la constitución física en ese, en esa materia deportiva es fundamental, trabajas con la constitución física de, de las personas, no con los derechos humanos de las personas, pero no. Totalmente, eso fue lo que reflexionaron ya donde concluyeron el Comité Olímpico Internacional, en donde en los Juegos Olímpicos de Tokio veinte veinte, que se realizaron en el veinte veintiuno, permitieron participar a una persona trans en halterofilia, y ganó, o sea, una mujer trans, y ganó, y entonces empezaron, ya tenían toda esta, esto sobre la mesa, pero quisieron probar con esta autorización, y entonces dijo el Comité Olímpico Internacional, este, ¿saben qué? Mejor que sean las federaciones internacionales las que decidan, pero hay una condición, porque aparte, bueno, los Juegos se proclaman como inclusivos y no discriminatorios, pero dicen, una condición que sí o sí deben de cumplir estas personas trans, es que su reasignación de género haya sido a los doce años, o no después de la pubertad, y ahorita todas las personas que conocemos con esta reasignación de géneros, es después de los veinte. Pero, 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 si quieres reasignar un género, así sean los doce, los dieciocho, los, la constitución, a pesar de los tratamientos hormonales y demás, fíjate, por ejemplo. Sí. Fue muy sonado el caso de la mujer trans clavadita. Lía Tomás. Sí, la nadadora. Le acaban de negar la posibilidad de competir. Si tú te levantas conmigo, los nadadores tienen una característica que son los brazos largos. Mi cuerpo son hexamorfos. No sé. Ectomorfos. Mis brazos son muy, mucho más largos, o sea, yo puedo tener cuerpo de nadador. Claro. Imagínate que yo tuviera una resignación de sexo, tendría una ventaja superior a ti. Es que ahorita, por ejemplo, los, los hallazgos y las proyecciones que se hacen es que se asegura que si la persona se somete a la resignación a los doce años máximo. ¿Te refieres al tratamiento hormonal? No. La resignación es que te quiten tu órgano y te rectelo. O sea, que sean transexuales completamente. O sea, es un transgénero, totalmente, además del tratamiento hormonal. En donde ellos apuestan que esta parte, en el caso de las mujeres tras de la testosterona, baja significativamente la masa muscular, el sistema cardíaco, el tamaño de los pulmones, y todo lo que tiene que ver, porque realmente lo que pones en juego, además de muchas otras cosas, en competencias de élite, es la potencia y la velocidad de tu cuerpo. Entonces, hay una, hay un gran dilema, y justamente hace unos días le decían a esta nadadora, que definitivamente no puede participar porque no cumple este simple requisito de reasignación de sexo a los doce años o antes de la pubertad. Y en esa circunstancia están muchas personas que quieren entrar. En esos momentos, por ejemplo, hay filósofos, psicólogos, deportistas, dedicados al deporte, en donde han dicho que una solución es que se hagan unos Juegos Olímpicos para personas trans, como sucede, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que hay unos Juegos Olímpicos dedicados, no, de una Paralimpiada para ellos porque está en un nivel de exactamente y no me parece mala idea. Sí, toda vez que, otra vez, en los, en los deportes, en lo particular, la materia prima con la que estás operando es la constitución física de una persona. Totalmente. No es una cuestión ni de, de, de ideología, es decir, ¿qué te parece si a los doce años hubieran decidido mis papás o, sí, que me hubiera tenido la oportunidad de hacerme una resignación de sexo? Finalmente, a pesar de la testosterona, mi estatura iba a ser, sí. Sí, tu conflexión. Claro. De 1,92. Sí, claro. Entonces, imagínate que llegan los Juegos Olímpicos de Francia 24 y vamos a, este, nadar todos, nada más que las chavitas con las que compito son Valeria y Marcelino. No. ¿Cuánto me dimos? Te las comes, qué bárbaro. Porque los ve a la gente más o menos que. Marcelino y Valeria. Ay, sí. Gana, vale. No, o sea, de dos brazos. Claro. Lo que las niñas llegan. Sí, no. No es, no me parece lo más ético. Fíjate que es, es, es una situación que no pasan otros integrantes de la comunidad LGBTQI+, como por ejemplo, este claveista canadiense, que ahorita se me va su nombre. Ah, sí, justamente pensaba en él. Este, que él está con esta autodeterminación y con esta identificación como una persona homosexual que tiene su esposo, que tienen sus hijos y que tendrá su competencia en Juegos Olímpicos. El chavito Riley. El de, el de Canadá. Ajá. El que teje. El que teje. Tom Daly. ¿Por qué? Porque él, él va a competir en la rama varoní. Como hombre. Independientemente de su orientación. Y va a llevar a su esposo y a su hijito. Es correcto. Teje las competencias. Es correcto. Es, es, es correcto. Porque estamos hablando, no de una situación de, no te queremos porque eres homosexual. Exacto, exacto. No, más bien, no estamos compitiendo con las mismas ventajas las personas trans. Exacto. Exactamente. Entonces, ahí lo que se busca justamente es la inclusión y la no discriminación, pero también se busca la, que no, que no se presenten las desventajas desleales, ¿no? Injustificadas, en donde evidentemente las habrá, que en este entonces Juegos Olímpicos, pues nos van a quedar a ver porque ninguno cumple con este simple requisito de tener esta operación de resignación a los doce años, está cañón a los doce años. Vero, gracias como siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Verónica Rocha, adelante. El fin de semana. De ocho o nueve de la mañana, sábados, con un elencazo, tienes cierto, Vero. Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos a, bueno, este César ya se retiró y ahora está con nosotros Paulina Carrillo. Nueva adquisición. Qué bonita. Nueva adquisición. Está divina. Pero muy muy muy. Muy súper guapa. Y muy talentosa. Guapa y talentosa. No sabe dónde se fería ese talento. Veanlos. Veanlos. Son talentosos ahí en ese noticiero. Le echamos muchas ganas. Se llama Anayeli, la línea de los espectáculos. Exacto. Güerita. Julio. Rangel. Rangel, que es el de los deportes, sabe mucho de béisbol. Y nuestros compañeros que hacen los enlaces muy temprano en vivo. Verónica Rocha, el frente del espacio informativo. Ahí estamos. Y aquí los martes. Aquí esa mujer vive aquí con nosotros. Verónica, gracias, buenas. Gracias. Buenas tardes. Nos vamos el día de mañana en punto de la una de la tarde. Nos escuchamos a través de noventa y tres punto nueve para más de Telediario Radio. Bye. Gracias.